Eras una vez un niño que acudía por primera vez a la escuela. El niño era muy pequeñito y la escuela muy grande, pero cuando el pequeño descubrió que podía ir a su clase con solo entrar por la puerta del frente, se sintió feliz. Una mañana, estando el pequeño en la escuela, su maestra dijo, hoy vamos a hacer un dibujo, que bueno, pensó el niño. A él le gustaba mucho dibujar. Él podía hacer muchas cosas, leones, tigres, gallinas y vacas, trenes y botes. Sacó su caja de colores y comenzó a dibujar. Pero la maestra dijo, esperen, no es hora de empezar. Y ella esperó que todos estuvieran preparados. Ahora, dijo la maestra, vamos a dibujar flores. ¡Qué bueno! Pensó el niño, me gustan mucho las flores. Pero la maestra dijo, esperen, yo les enseñaré cómo. Y dibujó una flor roja con un tallo hermoso. El pequeño miró la flor de la maestra y después miró la suya. A él le gustaba mucho más su flor, pero no dijo nada y comenzó a dibujar una flor roja igual a la de su maestra. Otro día, cuando el pequeño estaba en su clase, la maestra dijo, hoy vamos a hacer algo con barro. ¡Qué bueno! Pensó el niño, me gusta mucho el barro, podía hacer muchas cosas, serpientes, elefantes, ratones e incluso un carro. Comenzó a estirar su bola de barro. Pero la maestra dijo, esperen, no es hora de comenzar y luego espero a que todos estuvieran preparados. Ahora, dijo la maestra, vamos a dibujar un plato. Pero la maestra dijo, yo les enseñaré cómo. Aquí tienen, dijo la maestra. El pequeño niño miró el plato de la maestra y después miró el suyo. A él le gustaba mucho más su plato, pero no dijo nada y comenzó a hacer uno igual de la maestra. Y muy pronto, el pequeño niño aprendió a esperar y a mirar, a hacer cosas iguales a las de su maestra. Y dejó de hacer cosas que surgían de sus propias días. Ocurrió que un día, su familia se mudó a otra casa y el pequeño comenzó a ir a otra escuela. En su primer día de escuela, la maestra dijo, hoy vamos a hacer un dibujo. Qué bueno, pensó el niño y esperó que la maestra le dijera qué hacer. Pero la maestra no decía nada, solamente acomodaba sus hojas y esperaba que el niño empezara. Empezó a caminar y a caminar frente al salón. Cuando llegó hasta el pequeño niño, le dijo, ¿no quieres empezar tu dibujo? Sí, dijo el pequeño niño emocionado. ¿Qué vamos a hacer? No sé, hasta que tú no lo hagas, dijo la maestra. ¿Y cómo hago? Preguntó el niño. Como tú quieras, contestó. ¿Y de cualquier color? Sí, de cualquier color, dijo la maestra. Si todos hacemos el mismo dibujo y usamos los mismos colores, ¿cómo voy a saber cuál es cuál y quién lo hizo? Yo no sé, dijo el pequeño niño. Y comenzó a dibujar una flor roja con el tallo verde. En el cuento El Niño, el cual es una adaptación de la Alemana Halsayat, quisimos resaltar unos aspectos de la pedagogía de Alfred Arles. Entre ellos la empatía, la libertad, educar firmes, pero con amor y la importancia de lo que es la relación de la escuela, familia y sociedad. Vemos que en el contraste de las dos escuelas, el niño no, en la primera escuela, el niño no estaba produciendo su propio conocimiento, sino solamente reproduciendo lo que la profesora le decía. Y los papás no se dan cuenta, hacen el cambio de la escuela solamente por algo de lo que pasa en el contexto. Cuando ya se pasa el niño a la otra escuela, esta maestra le permite dar su libertad de expresar lo que en él hay. Es importante que conozcamos que la personalidad del niño se forma durante los primeros cuatro años de vida. Y si no dejamos que el niño explore y que el niño aprenda, no le estamos dejando ser libres. No vamos a descolonizar la pedagogía. Es importante que busquemos firmes, pero con amor, en lo cual está basado en sí toda la esencia de la pedagogía de Alfred Arles.